El gobierno chino ha publicado su primer documento blanco sobre alerta ante emergencias nucleares. En él se detallan políticas y medidas para impulsar el nivel de alerta y se subrayan la necesidad de un enfoque de seguridad racional coordinado y equilibrado. El documento repasa el desarrollo de la industria de la energía nuclear en China. A finales de octubre de 2015 había 27 unidades de generación nuclear en la parte continental china con una capacidad total instalada de 25,5 gigavatios. Además había otras 25 unidades en construcción con una capacidad total de 27,5 gigavatios. Para promover la alerta ante emergencias, el documento recomienda una política conocida como una planificación tres sistemas. Esto último se refiere a los sistemas legislativo, institucional y regulatorio. El documento detalla un sistema unificado de respuesta a emergencias con múltiples centros de apoyo técnico y bases de formación. Cubren una amplia gama de disciplinas como la radiación, la aviación, la meteorología y los rescates médicos. El sistema también incluye más de 30 equipos de rescate a nivel nacional, especializados en diferentes tipos de misiones. También se está formando un equipo nacional de rescate de más de 300 personas para hacer frente a emergencias nucleares serias. El documento detalla las medidas de China para controlar y mitigar los accidentes nucleares y establece cinco líneas de defensa. Son las siguientes. Calidad de diseño, manufactura, construcción y operación. Procedimientos operativos estrictos. Sistemas automáticos de seguridad y protección de la planta. Procedimientos de gestión de accidentes para evitar fugas. Y en caso de que todo lo demás falle, acciones de emergencia fuera de la planta con objeto de minimizar cualquier impacto en el medio ambiente o en la población. Finalmente, el documento recomienda el fortalecimiento de la comunicación y la información al público. En este sentido, se tomarán medidas para garantizar el derecho público a supervisar la seguridad nuclear del país. CCTV en Español.